Hermana, mi querida hermana, escúchame atenta esto que te digo Te veo tan despejorada que me dan ganita de irme contigo Tú que siempre eras la alegría por tu algarabía por donde pasabas Ahora te noto tan triste que lo que pidiera yo a ti te lo daba Hermana, mi querida hermana, sin ti yo seguro que no existiría Contigo crecí de la mano y contigo las noches más bellas bebidas Hemos reído y llorado a la vez, hemos cantado hasta el amanecer Hemos viajado una y otra vez, vuelvas de medio planeta Y aunque a mí ahora me vaya genial, sin ti las cosas no serían igual Así que mira adelante sin más y no hagas la maleta Sin ti rombo algo no vendría a veranear en su última cruzada Y con Adolfo enseñaría a multiplicar al cual ya entrecargada Sin ti borracho no se iría a reparar cuando iba por Canavea Y me iría para la vida, mientras te digo hasta luego Por exurbita de una mierda, que viva la xícota Desde el logue hasta el carotá, que vuelva pronto recuperada Porque sin ti no somos patrimonio de la humanidad ni de nada Ni de nada